Bueno, como recordarás del vídeo anterior, hemos estado unos días en Magdalena de Kino, así que si aún no has visto nuestro blog documental de Magdalena, te dejo aquí arriba una pestañita para que puedas ir a verlo. Pero nuestro objetivo es viajar hacia el sur durante un mes, parando por las diferentes ciudades del camino, así que ahora nos dirigimos a Hermosillo, la capital de Sonora, donde queremos probar la gastronomía original de la ciudad y visitar algunos lugares de interés, como el famoso Cerro de la Campana que veremos en este vídeo. Pero, ¿sabes qué hace Ripby en los trayectos? Chavales, he recorrido media o medio mundo, para probar los famosos Twinkies en Gangnam Wow! Dice que lo grabé mientras he comido esos, dichosos Twinkies, que a cada tienda que vamos los andas buscando. En España no hay, ¿verdad? Pero en América hay aquí. Esta vez está fabuloso. ¿En Estados Unidos sí hay? ¿Eh? ¿Sí hay? No lo sabía. ¿Cómo te la estás pasando, tío? Muy bien. La pasamos siempre genial a lo máximo. ¿Cada día mejor que lo anterior? Sí. Se intenta. Se intenta. ¿Y qué tal tus aprendizajes en los viajes? La gastronomía nueva, la general, el país es bien lindo. Estoy feliz, estoy feliz. ¿Has aprendido mucho? Sí, he aprendido mucho. Y contigo es un privilegio porque se aprende bastante. Muchachos, aquí Ripby os quiere contar un consejo gratuito otra vez, ¿no? El consejo gratuito de la semana. ¿Cuál es el consejo de Ripby? Chavales, la vida no es perfecta, no podés hacer cosas perfectas. Tenés que aprender a improvisar, a veces hay que administrar los errores, aprender. Hay que fluir. Como el río de Andes, hay que fluir. Eso es todo. Hasta que me surja una nueva idea de iluminación. Ok, ok, ok. Ahí está, chavales. Después de un corto trayecto de dos horas y diez minutos por la carretera federal, por fin hemos llegado a Hermosillo, la ciudad más poblada de Sonora con casi un millón de habitantes. Y, aunque son las doce del mediodía, Ripby aún necesita despertar... ¿Y esa cara de empacado, tío? ¿Por qué trae esa carilla? Necesito un café. Ah, ¿estás dormido aún? Ah, ya está el mediodía y sigue dormido. Me siento mucho más descansado, pero... Sí, ¿cómo fue la noche? ¿Nemasiada diversión? Ah, ¿verdad? Estuvo bien, eh, en todo lo que acabé estuvo bien. ¿Cuántas aventuras, eh? ¿Cuál es el plan de ahora? Ir a desayunar. Buscar comida. ¿Y eso, tío? Chavales, ¿no paras de comer, eh? Son las doce, chaval, en mediodía. Ya es hora de comer, creo yo. Ya es hora de comer. ¿A qué hora comes tú en tu casa? Llevo a las cinco. Pues... Se nos comer, eso es... Tardeo, tío. Tardeo. A ver, ¿a cuánto por hora hay en esta carretera? Claro no lo digo. Tío, tienes que aprender a conducir en México, melón. No veo el cartel. Es que no hay. Este tipo... Me han viciado un montón de días al café este de las narices. Todos los días café quiere. Todos los días, ¿por qué? Muy dulce. ¿No te gusta el café mexicano? Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí, te gusta. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Rigby. Primero. Tener, es que el cartel está correcto. Ah, estás aprendiendo a usar las monedas mexicanas. María 21, le da 50. Este es de 10. Mira que son 20. Oye, chavales. Aquí nos han dicho en el morcillo que vayamos al Cerro de la Campana y eso lo hemos hecho. No sabíamos exactamente si estaba divertido o si no, etc... Pero nos han dicho que hay varias zonas del Cerro que cuando tú le golpeas las piedras suenan a la campana. Suenan a metal. Entonces dijimos, ah, bueno. entonces vinimos para acá pero resulta que aquí nuestro amigo Rigby que andaba conduciendo le pegó al bordillo se destrozó una rueda así que vamos a hacer un manual básico rápido de cómo cambiar una rueda de un carro ok vamos a darle primer paso sin subir el carro aflojar todos los tornillos como el vehículo quedó en una leve pendiente abajo los pernos están muy duros así que nos ayudamos usando mi propio peso sobre la cruceta está muy duro chicos muy muy duro y eso es porque está totalmente quedada de este entonces cae todo el peso ahí ahora el segundo paso es levantar el carro, Rigby le está dando y le está subiendo cómo la llevas Rigby? es mal porque esta manivela no va demasiado bien no es muy cómodo de tirar la verdad se ve que este gato debe costar cinco pesos o diez pesitos no? vamos por lo comprar en la tienda que se llama AutoZone devuélvelo porque te han tomado el pelo ya sabes chicos no compréis este gato en la AutoZone porque está muy malo eh? le saca de la puro pero no es nada cómodo la verdad debería ser más cómodo tirar la palanca si verdad? si, no tiene juego y se escapa bueno ahí levantamos el carro muchachos chavales la palanca esta no va bien porque esto si lo pones así se escapa si lo pones así se escapa la única manera de hacerlo es así y no tienes juego como como como? tienes que hacerlo? tienes que hacerlo así y no tienes juego porque se escapa de aquí eso lo suyo sería poder como otro tipo de gatos no merece la pena comprarlo? no no merece la pena merece la pena invertir en uno bueno porque es verdad que la rueda quizá no se pincha tan a menudo pero cuando se pincha te jodisteis a ver chavales esta bien duro eh? dios mio no puede ser nos faltarra mas gimnasio bueno no se sabe que es como de ver si me es un cobro déjame coger la puntita de aqui venga dale 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 tu pues dale yo te ayudo dale tu ahora donde? no porque te doy en la mano tu dale no tu dale tu la haces te lo agarras no te has hecho una mierda dale aqui tio que te pintaste la rueda cabron así o tu? lo ganes a los chavales hola quien habrá sido? eh? quien estaba conduciendo? pues alguien que necesita gafas para conducir por lo visto estamos en una pendiente chavales así que hay que girar los neumáticos primero no? estoy comiendo una coyota yo ahora carguisima cuando nos vea el fabricante usando esto de manera al revés me da un infarto no? bueno chavales ahora mientras el ring big sigue subiendo lo que vamos a hacer es seguir desenroscando los tornillos por completo una vez que ya lo sacamos en abajo cuidado de no perder los tornillos y hay que seguir subiendolo no? porque la rueda siguiente estará muy hinchada y aunque aquí ya no esté dando en el suelo pues bueno si no me entendéis buscar el manual de instrucciones ahí lo pone todo paso a paso pero muchachos ahora lo que hay que hacer es sacar ruedas sacala ripi no sacala tu? tío sacala ya que me tengo las manos sacala venga ay dios ripi no quiero hacer nada más que cuidado porque está muy sucio oiste? está sucio me gusta siempre llevar neumáticos de repuesto de la misma dimensión y características que el resto de neumáticos del vehículo de esta forma el coche no se desbalancea en viajes largos y mantiene la misma estabilidad que con el neumático original ahora lo que hacemos es apretar todos los pernos antes de bajar el vehículo pero sin el torque debido bueno muchachos esto ya está entonces lo último que queda por hacer es 1, 2, 3, 4, 5 en cruces vamos a atornillarlo fuerte igual que lo hemos atornillado con mucha fuerza ahora lo vamos a atornillar con fuerza al revés ok? ya es momento de apretar los pernos a la presión adecuada en libras-pies de torque para prevenir que se aprieten de más los birlos y que la forma de hexágono de los tornillos se pierda pero como no traigo un torquímetro lo hago a ojo así que usando mi peso sobre la cruceta le doy el torque necesario a cada perno pero recuerda que siempre se apretan los pernos en cruz para prevenir la deformación de los tambores, rotores o maza el ibu no deja de sorprenderme cuando pienso que ya no la puede cagar más la vuelve a cagar bueno muchachos el último paso muy importante lavarse bien las manitas siempre hay que llevar agua de repuesto en las aventuras ¿no tienes jabón? si, si tengo jabón pero... ah, bueno amigos coco para la piel que con el frío he estado en la nieve últimamente se me han cortado mucho las manos del frío y bueno el coco pues dicen que ayuda a lo mejor es puro marketing ¿no? ahí jaboncito te vas quitando la grasa ¿esto que es un curso de cómo de lavarse las manos, Iwi? claro que sí siempre hay que llevar jabón, agua y mucho papel a las aventuras o sea que primero nos ha dado un curso de mecánica y ahora de cómo de lavarse las manos conmigo hacemos cursillos de todo tío también eso ¿eh? luego vamos a hacer un cursillo de cómo jugar al billar venga échame un juague ay, muy importante colega siempre llevar un compañero de viaje para las aventuras sobre todo cuando vamos a la montaña ¿eh? ¿no Rigby? ya ves y listo amigos ahora podemos seguir con la aventura ahora sí que sí vámonos ¿qué pasa chavales? ya estamos aquí en el cerro de la campana descubriendo dónde están esas famosas piedras que suenan y también vamos a hacer unas tomas guapas del centro y tengo una sorpresita aquí para Iwi él no sabe aún se fue, dijo que me iba a traer algo luego lo vamos a ver pero bueno, ahí van unas cinemáticas del lugar estando situada en el centro de Sonora Hermosillo es una ciudad localizada a una altura de 210 metros sobre el nivel del mar en el lado sureste de la ciudad encontramos el cerro de la campana solo se puede acceder a la cima por una calle llamada Cucurpe que sube en espiral hasta el loteador que fue inaugurado a principios del siglo XX este símbolo de la ciudad es el mirador por excelencia para el turista ya que desde sus empedrados es posible apreciar una panorámica casi completa de la ciudad del sol en especial sus espectaculares atardeceres al encontrarse rodeado por la mancha urbana el deterioro ecológico del cerro de la campana es notorio a principios del siglo XX se dieron concesiones para la explotación de cal y cantera más adelante con motivo de los 19 juegos olímpicos celebrados en la ciudad de México en 1968 se instaló una serie de antenas de telecomunicación en la cima del cerro también en los años 60 el cerro de la campana fue declarado monumento cívico en el estado de Sonora en honor al maquinista Jesús García Corona el cerro de la campana debe su nombre a la forma similar a una campana que presenta si se observa de oriente a poniente y por las propiedades acústicas de sus rocas fonolitas que se encuentran en la zona que al ser golpeadas producen un sonido metálico similar a una campana en este cerro al no observarse estructuras bien definidas en las rocas vemos un alto grado de metamorfismo aunque también abundan afloramientos de piedra caliza de color blanco verdoso a gris oscuro aparte de las fonolitas y los afloramientos de caliza en este cerro se encuentran rocas paleozoicas que en general corresponden al carbonífero pérmico o sea aproximadamente 300 millones de años pero nuestro objetivo en este lugar es encontrar esas famosas fenolitas pues solo están en algunas zonas del cerro para ello hemos preguntado a muchos hermosillenses dónde están dichas rocas pero para nuestra sorpresa hasta el momento nadie ha salido decirnos dónde están o cómo encontrarlas y las pocas personas que nos han indicado el camino lo han hecho de forma muy imprecisa nos da la sensación de que no tienen ni idea de dónde están y por vergüenza a no saber la respuesta nos dan indicaciones muy imprecisas o alocadas pero después de varias horas de búsqueda sin resultados Rigby ha querido pararse a comprar en uno de los puestos de dulces mexicanos que hay en el mirador ¿Qué pediste? ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos? ¿Cuántos de estos? ¿Cuántos de los que estás tirando, verdad? No, supongo que es picosito No es el picosito ¿Qué es lo más típico de aquí de Hermosillo? Uy, dependiendo, mi hijo ¿O todos de aquí de la zona? No, esto no es el picosito, me lo trae un camarada de otra parte para acá Esto lo destruye un vato, un camarada que viene a dejar mercantía para acá y después me la deja a mí ¿Usted sabe dónde están las rocas esas? ¿Qué suena? Las campanitas esas Aquí para arriba A su izquierda para allá Como acá para abajo Bueno amigos, aquí vamos a bajar, no rime Sí, vamos a bajar y vamos a subir Tenemos que llegar hasta allí Que nos han dicho que allí están las misteriosas piedras estas que hacen ruido, ¿no? Que sonían Ok, vamos para allá Este árbol es típico, o arbusto es típico del lugar Me recuerda mucho a los árboles de navidad, que son de plástico Tiene así como un toque similar y tiene espinas Típico de aquí de México El terreno está muy resbaladizo Es importante traer buenos zapatos Los míos patinan mucho pero, ¿eh? Lo mejor es bajar de lado Nunca así de lado para tener más terreno que tú sea Ok, vamos a caminar de lado ¿Qué deseo ese truco, Riffy? La experiencia Felicia Felicia hace la vida La vez caigan muchas veces ¿Te caíste en muchas veces? Ahí está el chaval hoy Yo estoy patinando mucho, ¿eh? Para subir exactamente lo mismo, de lado mejor Vamos, bebés Vamos, bebés Ahora hay que descubrir ¿Por dónde suena esto? esta no no, vamos a probar por aquí no, esta no suena esta metálico, no, eh a ver, dale mira eh, suena metálico no le oigo nada yo, eh no, no, no suena, no le oigo nada ¿lo ve? oh no, no, el campano no suena no suena metálico, no le oigo en la chapa dos horas después eh, ¿la vez se ha escuchado? ahí está la piedra a ver si por aquí se lo va a pasar no, noесс ¿por qué fue con la piedra? no sé, habrá que inmañáñ Ahora hay que mirar por Google o algún tipo de Google, me gana un montón, colega. ¿Qué tal la experiencia? Una experiencia mágica, mira un taxi de la zona. Antes de grabar el carclub, mira esto que más importante. ¿Está buena la cosa? A ver, pégale, pégale, que no sé si te escucha. A ver esta de aquí. Las rocas fonolitas no son más que rocas ígneas o magmáticas formadas al enfriarse y solidificarse el magma. Pero como acabamos de escuchar, el tipo de roca ígnea que encontramos en este cerro son poco comunes, ya que producen sonidos metálicos al ser golpeadas. Este es el cerro de la campana. ¡Dios, no puedo bajar! ¡No puedo! ¡No puedo bajar! Yo sé que tiene las piernas largas. Dos horas después. Llevas una hora ahí pegándole a la piedrita. Estoy haciendo música, tonto. Qué música, tío. Chavales, es muy triste que una zona natural como esta tan bonita, una belleza, un parque natural esté todo lleno de grafitis. Hay muchos sitios para poner grafitis y este no es un buen sitio. Así que hay que respetar la naturaleza y cuidar nuestras cosas. Finalmente, el planeta es de todos amigos. El sitio está chido. Está chido como dicen los mexicanos. Pero si hay muchos grafitis. Aquí tenemos por ejemplo esto que han marcado aquí. Entonces no es un sitio así como para hacer ese tipo de cosas. Hemos visto varios sitios, ¿no? Están así como despegados. Sí, están despegados. Hay como una especie de acoguitas por ahí. A lo mejor se meten algunos animales. No sabemos. Pero mira, ahí hay un grafiti. O sea, mira esto. Aquí lo metemos en este hoyo. Y hay un grafiti ahí. No sé si se vea bien la exposición. Pero no sé como narices han grafitiado ahí dentro, tío. Aquí hay un mesito para dormir, eh. ¿Para dormirías ahí? Pues si pegan mucho el viento y llueve, sí. Aquí estaría medio. Bueno, el viento no, pero el viento sí. El viento estaría ahí seguro. Para que vean, está grafiteado todo. Es una pena eso. ¿Qué haces, tío? Meada. Hemos dicho que no hay que grafitear, pero nadie dijo nada de meada. Pues es biodegradable la meada, ¿no? No. Es agüita. Es agüita. Opa. ¿Y el chorro que tira? Es chistoso porque te cuide el planeta, no hay que grafitear. Es genial. Bueno, chavales. Hasta aquí llega la aventura de hoy. Finalmente, conseguimos encontrar las famosas rocas fonolitas del Cerro de la Campana. Una experiencia interesante por tierras mexicanas. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para seguir viendo nuestras aventuras por Hermosillo. En el próximo video, degustaremos los platillos típicos de esta hermosa ciudad mexicana. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video con una aventura más. Gracias. Gracias. Gracias.